En el silencio del alma una voz suave se alzó Hagan todo con amor fue el mandato del Señor Al trabajar y al servir, al llorar y al reír En cada gesto de vida que el amor sea la guía Hagan todo con amor como Cristo nos amó Con el corazón abierto que el amor sea el centro En la luz del Salvador hagan todo con amor En la mesa compartida donde el pan se bendecirá El amor es el camino hacia la paz y la verdad Que tus manos sean testigos de la entrega sin cesar Y que en cada sacrificio el amor pueda brillar Hagan todo con amor como Cristo nos amó Con el corazón abierto que el amor sea el centro En la luz del Salvador hagan todo con amor Amar es dar sin esperar, es servir en libertad Es un nejo del cielo, es vivir en la verdad Hagan todo con amor como Cristo nos amó Que la tierra y los cielos canten juntos al Señor En la luz del Salvador hagan todo con amor Hagan todo con amor Que la tierra y los cielos canten juntos al Señor El amor es dar sin esperar, es servir en libertad El amor es zona abierto Que el amor es el centro a mí, en la luz del Salvador Hagan todo con amor como Cristo nos amó Con el corazón abierto que el amor sea el centro En la luz del Salvador hagan todo con amor Hagan todo con amor Hagan todo con amor Hagan todo con amor Hagan todo con amor